Tiene aquí un dominicano y se lo quieren llevar para aquí. ¿Tiene documento ese dominicano? Yo soy el alcalde de Pontón. ¿Soy el alcalde de Pontón? ¿Cómo tú ves eso siendo dominicano que quieren llevárselo? No, no, si es dominicano no pueden llevárselo. Ah, si hay haitianos que no tienen papeles, lo pueden llevar todo. ¿Se dice que lo están maltratando los extranjeros? No he sabido que lo estén maltratando, no he sabido, no puedo decir eso. Bueno, mi reacción pasó por allá, por la carretera, y otro hermano mío se lo montó y se lo llevó, si sea haitiano. ¿Qué alegan ellos para llevárselo? Bueno, yo no estaba ahí, fue que me dijeron, pero él no caigaba a cédula. ¿Él es dominicano o haitiano? No, no, dominicano, puro dominicano. ¿Por qué es prieto? ¿Por qué es prieto, así, igualito a ti? Exactamente. ¿Cómo tú consideras eso del departamento de migración? Eso es un abuso. ¿Un abuso? Un abuso. ¿Lo montaron porque es prieto y feo? Porque es prieto y feo, exactamente. ¿Qué?